Música Muy buenos días, mi nombre es Zahid Pinson Castañeda, soy docente de Ingeniería Electrónica. La universidad en cuanto a su estructura institucional cuenta con gran apoyo hacia lo que es la evaluación docente y los procesos de formación docente. Esto nos permite a los docentes estar al día con los principales avances no solamente científicos sino tecnológicos, permitiéndonos competir a nivel educativo con universidades del país e inclusive en el exterior. Uno de los aspectos más importantes que tiene en cuenta la universidad es la evaluación, no solamente la evaluación docente sino la autoevaluación de los estudiantes. Esto nos permite estar en constante formación y cambio propendiendo de una u otra manera que los desarrollos que tenemos en la institución nos permitan informar a los estudiantes con calidad. Música